y estamos de regreso mis hermanos en el momento central de nuestro programa vida integral porque en vano haríamos todo lo demás si no sacáramos un momento para orar para entrar en presencia de dios nos disponemos nos acomodamos en la postura correcta no sólo física sino también interior yo te invito a cerrar tus ojos a disponerte en este momento de oración porque dios traspasa las pantallas lo traspasa todo puede tocar tu vida grandemente y en esta noche puedes recibir ese milagro que estás esperando esa bendición así que comenzamos con un canto cerramos los ojos y nos disponemos para invocar a dios para llamarlo para aclamarlo para adorarle para bendecirlo entra jesús toma mi vida toma mi ser es para ti y entre tus brazos quiero sentir cuánto me te amas te amas entra jesús entra jesús toma mi vida toma mi ser toma mi ser es para ti y entre tus brazos los brazos quiero sentir cuánto me amas entra jesús entra jesús entra dios de la gloria entra dios trino y uno y yo me dirijo a ti dios padre en el nombre de tu hijo jesucristo por sus méritos por su pasión derrama el espíritu santo sobre estos hermanos y sobre mí sobre todos nosotros sobre la humanidad sobre toda la iglesia sobre el santo padre sobre nuestro arzobispo monseñor francisco osoria sobre nuestro director el reverendo padre kennedy entra espíritu santo en la vida de cada uno de nosotros entra en cada hogar que está conectado con nosotros en esta noche entra en la vida de todos y cada uno de nosotros entra espíritu santo y haznos cristo céntricos ayúdanos ayúdanos porque solos no podemos ayúdanos porque la tendencia del ser humano es a la carne entra espíritu santo en el alma en los huesos en la mente entra en cada parte de nuestro ser y llévanos impulsanos para adorar a dios para dar la gloria al dios trino la gloria al padre al hijo a ti dios espíritu santo te alabamos te bendecimos te bendecimos yo te alabo dios yo te alabo con todo mi corazón con toda mi mente con toda mi alma yo te alabo dios junto a mis hermanos aquí en el canal en este momento te alabo junto a ti hermano mío hermana mía que me escuchas a través de la televisión a través de youtube tú que probablemente escucharás esta oración años más tarde porque queda ahí grabada para dios no hay tiempo no hay distancias dios todo lo puede abre el corazón abre los brazos de par en par y deja que jesús entre en tu vida cantamos ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti señor jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti bendito y alabado seas mi dios bendito y alabado seas dios trino y uno bendita seas maría madre de cristo madre carnal de jesús madre espiritual nuestra porque nos ha sido dada como madre bendita seas maría te veneramos te damos nuestro corazón te damos el lugar que solo tú mereces la reina del cielo y pedimos tu intercesión en este mes del santo rosario de una manera muy especial junto a toda la oración de la iglesia a todas las eucaristías que se celebran en este momento a todas las oraciones que son elevadas las plegarias nos unimos a toda esa oración de intercesión por toda la humanidad por el fin de esta pandemia por el fortalecimiento de la iglesia por el fortalecimiento de tu vida espiritual hermano hermana que me escuchas por ese vacío interior que hay en tu corazón y que tú lo sientes y lo sabes para que dios ahora entre en tu vida y tú sepas que teniéndolo a dios teniendo a dios lo tienes todo porque no falta nada realmente cuando tenemos a cristo en nuestras vidas nada falta todo está lleno todo florece que maría la llena de gracia permita por su intercesión que tú en este momento experimentes la llenura de dios la presencia de dios en tu vida mantén tus ojos cerrados unos pocos minutos regálate esos minutos para ti para adorar a dios para conectar porque decía santo cura de ars que en la penitencia el primer paso es el que importa si no tienes una vida de oración no importa hermano hermana este es el momento conéctate con nosotros cierra tus ojos y alaba y bendice a dios y recibe a dios en tu vida en tu corazón por el poder de la oración de la iglesia por el poder de las eucaristías por la pasión de cristo por sus llagas por su muerte de cruz tu vida sea bendecida en este momento tu vida sea sanada y todo lo que estás pidiendo si es voluntad de dios en tu vida te sea concedido el trabajo que estás pidiendo la liberación de las deudas ese hijo que estás pidiendo tu salud esos resultados que esperas esa bendición ese proyecto ese matrimonio todo lo que estás pidiendo ponlo a los pies de cristo en este momento por los méritos de su pasión por la intercesión de nuestra señora del rosario lo recibas cantamos una estrofita mientras damos tiempo y oramos y penetramos entramos en un momento más profundo de oración te alabamos alábalo bendícelo te adoramos Cristo es Rey alaba a Dios te alabamos te adoramos Cristo es Rey Él es grande Él es fuerte poderoso poderoso llenas todo ante ti Señor todo es nada Cristo es Rey que el Rey de Reyes bendiga tu vida que el Rey de Reyes toque tu corazón tu mente tu espíritu tu ser ahí donde estás gracias Señor gracias oh Dios de la gloria gracias Dios trino gracias Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo gracias por lo que has hecho Señor por lo que sigues haciendo quisiéramos tener aún mucho más tiempo para orar gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida en esta noche gracias Señor quédense con nosotros y continuamos con mucho más contenido de Vida Integral gracias Señor gracias por ser parte de Vida Integral espero hayas disfrutado del contenido de esta semana te invitamos a seguirnos en nuestras redes arrobaermisfelis arroba Vida Integral TV esperamos tu sintonía el próximo sábado a las 9 de la noche por Tele Vida el canal católico de la familia hasta el sábado chao ahora sí jajaja bueno Música 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 Música